Información económica en Teleantioquia Noticias. La reapertura de bares y discotecas con venta de licor en sitio dependerá de que los alcaldes soliciten permiso al gobierno nacional. La fábrica de licores de Antioquia apoya esta iniciativa con la que podría mejorar las ventas hasta en un 35%. Según Asobares, la intención de la mayoría de alcaldes en el Valle de Aburrá es enviar hacia finales de septiembre las cartas para autorizar la venta de licor en bares y restaurantes. Esperamos que en el departamento de Antioquia alrededor de unos 3.000 establecimientos se reactiven de cuenta de estas pruebas piloto, teniendo en cuenta que en una primera fase no habrá una apertura total de establecimientos y que nos permita realmente evaluar de qué manera se está comportando la reactivación del sector y que sea segura y sostenible en el tiempo. A propósito, la fábrica de licores de Antioquia apoyará la reapertura, pues con el cierre de sus establecimientos, las ventas de la FLA se han reducido en un 45%, es decir, 50.000 millones de pesos. Si esperamos que ya estos meses que hay un poquito más de consumo y hay una apertura mayor de la economía, podamos tener una dinámica que nos logre mejorar los resultados financieros. Antes de la pandemia, en Antioquia había cerca de 4.000 bares y restaurantes con venta de licor. A propósito de la reactivación económica, hoy el gobierno nacional presentó uno de sus primeros reportes importantes de consolidados. Vamos a ver cómo se comportaron los mercados internacionales. Comencemos por la tasa representativa para el mercado del dólar. Ayer cerraba en 3.702 pesos con 62 pesos. Tuvo una corrección en el mercado en el día de hoy, pero se mantiene fuerte y la TRM cierra entonces en 3.757 pesos con 21 centavos. Pierde en promedio cerca de 51 pesos colombianos. Sin embargo, se mantiene fuerte, aunque está marcando tendencia a la baja, pero ya vimos cómo se va a mantener fuerte según el reporte de DGX. El euro, vamos a ver qué pasaba ayer. Cerraba en 4.375 pesos con 39 centavos. Resulta que hoy cierra esta TRM del euro en 4.425 pesos con 62. Gana casi 100 pesos. Le fue bastante bien al euro, pero está marcando tendencia a la baja. Vamos a ver el barril de petróleo. Se está corrigiendo también. Recordemos que empieza a marcar tendencia al alza, pero el barril de petróleo tipo Orent, que es la del Mar del Norte, y se está fortaleciendo, marca tendencia en este miércoles al alza, cerrando en 40 dólares con 66 centavos, recuperándose del precio de ayer, que cerraba en 39 dólares con 77 centavos. Y vamos a ver qué pasa con la libra de café colombiano, que sigue marcando tendencia a la baja. Perdió casi 3 centavos de dólar, porque ayer estaba cerrando en un dólar con 32 y hoy cierra en un dólar con 28 centavos. Y vamos a ver qué pasa con la onza de oro. La onza de oro Troy mantiene fuerte tendencia al alza. Ayer cerraba en 1938 dólares con 75 centavos. Hoy cierra con 1954 dólares con 95 centavos. O sea que está subiendo muy bien el mercado de la onza de oro Troy y ahí se mantiene fuerte en alza. Comportamiento de los indicadores económicos en Teleantioquia Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!